¡Ay, sí, buenos días! ¡Muy buenas! ¡Misí, hoy es viernes! ¡Y el cuerpo lo sabe! ¡Verga, es viernes! ¡No jodas! ¡Aplausos porque es viernes! ¡Estoy más contenta que el coño! ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Sí, señor! ¡Hoy es viernes, en víspera de la Navidad! ¡Tengo que envolver un verguero de regalos! ¡Me faltan! ¡Ay, no! ¡De eso les voy a hablar! ¡Me faltan otros regalos! ¡Ay, no! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¿Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos para colmo en males y remates? A lo mejor ya en Venezuela llegó esa verga en Venezuela para ponernos ridículos no mancamos. Aquí hay una huevonadita que se llama el elfo de Elf on the Shelf. El elfo sentado en la repisa. El duende, el elfo, como lo quieras llamar. Un elfo de Santa Claus que está supuesto a aparecer en su casa o sea, aparece en tu casa el primero de diciembre para ver que el hijo tuyo se esté portando bien a ver qué coño le va a traer Santa Claus. Entonces uno tiene que estar moviendo al marculiado elfo ese por toda la mardita casa. Dígame, si se te olvida y se para el coñito. ¡Ay, no se movió el elfo! ¡Coño, no es la madre! Uno mamao el coñito no lo manda a dormir y ya uno está modo zombie ya uno está dormido mentalmente dormido ya entregado a la cama y entonces vos te quedáis dormido el coñito se para antes que vos a buscar el mardito elfo y el mardito elfo no se movió porque vos no lo moviste. ¡La verga recha! Esta mardita gente primero que el elfo es más caro que el coño yo mi amor muy económica muy digna yo le compré un elfo que era para decorar el arbolito le dije que ese era el elfo de Schelf y se lo compré verde y me costó a 10 pesos porque el original te cuesta 30 pesos me tendrán que mamar me tienen que matar tres veces para que yo compre esa verga ajá el codo no me lo permite además lo coberta porque esa verga bueno yo compré un verguito ahí y tal y se lo pongo y se lo muevo y huevoná y me fui para ir para el Dólar Tri y le compré unos legitos de esos de que te venden el muñequito de Lego nada más el muñequito a peso te venden dos muñequitos por un peso de los Legos de Dólar Tri mi amor me compré cinco verguitos de esos entonces toda la semana pum le doy un legito al elfo coño eso y el elfo se lo da y mi hijo se quiere morir y de la emoción y mi hijo es tan noble es que mi hijo a mí me mata porque me dijo ayer el elfo le regaló el elfo o sea yo la madre le regaló un legito y me dijo me lo voy a llevar para el colegio para mi amigo Jimmy que él no tiene el ego y a él le encanta me dio una bofetada de humildad mi hijo me dio una bofetada de de vergación de humildad cham que ha recho cuando cuando los hijos de uno uno se esmera y de verdad son mejores personas mejores seres humanos que uno mismo esa verga me mata de hecho aquí llevo la bicicleta la que era la bicicleta de mi hijo no sé si se ve no quiero mover el teléfono aquí llevo la la ex bicicleta de Lucas en el carro porque una compañera de trabajo que tiene un hijo menor que Lucas no tiene cobres para comprarle a su niño un regalo de navidad entonces mi esposo porque trabajaba con mi esposo era una de las las personas que le reportaban a mi esposo me dijo llévale la bicicleta al niño y a Lucas no le queda y le compramos a Lucas una nueva y entonces yo creo que mi hijo ve esas acciones y por eso es que él también ve esas acciones en la casa le nace hacer esas cosas tan bonitas entonces bueno me afoca el hijo mío pero el tema de hoy es precisamente ese vienen las navidades viene el niño Jesús para quienes lo llaman niño Jesús viene Santa Claus Papá Noel este no sé San Nicolás como lo llame cada quien y viene la época de los regalos yo quiero hacer un llamado imperativo importante y destacado a todas las madres y todos los padres que todavía le dan niño Jesús a sus hijos ya yo sé que este es mi último año ya el coñito está sospechando pero los quiero invitar a la reflexión señora señor de niño Jesús por favor no le vaya a regalar a su hijo una verga tricachúa triple cara no haga eso no haga eso yo le digo a mi hijo que San Nicolás Santa Claus Santa Verguito San Noel el niño Jesús no le puede traer regalos caros porque el niño Jesús le regala a todos los niños del mundo ¿por qué? y el regalo caro se lo compro yo con su papá con Bill los regalos caros los compramos nosotros y Santa Claus les trae un juguete un Lego un jueguito un verguito un alguito pero una cosa económica porque saben que ha recho cuando llega un malparío coñito al colegio que los papás vinieron y le regalaron un iPhone 45 que no ha salido o un iPad o un Nintendo PS4 el más cachuvo y entonces el niñito que se sienta al lado del que es pobre el rey Nicolás le trajo un par de zapatos ¿cómo se siente esa criatura? ¿cómo se siente el niño pobre que no le pudieron dar un regalo como el de sus amigos? que Santa Claus no lo quiere y es un niño que está guardando resentimiento y dolor en su corazón y que está sufriendo entonces ustedes padres que tienen la capacidad de discernir y razonar no sean tan malditos truco tru ¿verdad? y encochinen a sus hijos y le digan que Santa Claus les trajo un carro no sean malditos sean por favor más conscientes y de parte de Santa Claus entreguenle a sus hijos cualquier detalle y de parte suya si usted tiene dinero y puede comprarlo cómprele un regalo al recho como usted quiera pero de manera de que los niños que los rodean los niños del colegio los otros niños menos privilegiados que el hijo suyo vean que Santa Claus le trae igual a todos los niños una cosa pequeñita porque Santa Claus lo quiere a todos igual porque eso es muy triste se los digo con dolor yo lo viví chiquita que a veces yo veía que a mis primas le regalaban unas vergas espectaculares y mi mamá y mi papá bueno había cuando mi papá este se enferma y él estuvo sin trabajar un tiempo mi mamá quedó sola afrontando la carga de la casa coño ya habían veces que esos diciembre los regalos no eran los que bueno tú sabes me entiende pero coño por favor yo veía el esfuerzo de mi familia entonces coño tratemos de regalarle a nuestros hijos de parte de Santa Claus y del niño de su y de esa gente algo sencillo y el regalo caro de parte de nosotros porque es muy triste yo lo he vivido mire con el colegio con mi hijo como aquí es colegio público está el niño que tiene plata y está el niño que es un pelado y yo me acuerdo una vez que un niño fue para la casa y se me partió el corazón un niño amiguito de Lucas y miraba la casa y miraba la casa y miraba los juguetes claro Lucas es hijo único mi hermana tuvo un varón antes de Lucas entonces Lucas heredó todos los juguetes de mi sobrino que fue hijo único hasta hace 6 años entonces hijo único hijo es viejo entonces ese verguero juguetes fueron a dar en la casa más todos los juguetes que yo le compré más todos los juguetes que le compró mi hermano y mi abuela porque el negro es el único negro de la familia mi amor y el negro es el rey del arroz con pollo y mi familia porque él es el más bello porque es el único que tiene color es uno de esos rulos hermosos el negro es el rey del arroz con pollo en esta casa de blanco come mierda el negro es el que manda es el rey entonces al negro todo el mundo le regalaba y todo el mundo le daba total que el negro son hasta que yo dije no una verga loca y me acuerdo un niño llegando un día para la casa diciéndole oh my god santa claus te debe querer mucho porque tú tienes muchos regalos y tú tienes muchas cosas tu familia te debe querer mucho miren a mí me dio un dolor y yo le dije al niño no mi amor sino que él tiene primos mayores que tienen mucho dinero y le regalaron esos juguetes por eso es que él tiene tantos juguetes pero no o sea miren me dio un dolor yo dije o sea que horrible pobres criaturas entonces seamos conscientes seamos conscientes y regalémosle a nuestros hijos cosas accesibles sobre todo en estos tiempos de crisis en Venezuela que coño que la verdad está tan agarrecha y tanto niño que quizás no vaya a recibir nada si acaso comerán entonces coño vamos a regalar un poquito de conciencia en estas navidades por otra parte tengo que decir que en la medida que los coñitos crecen esto de los regalos se vuelve más complicado porque anteriormente cuando al coñito le gustaban los juguetes no le repujaba cualquier arrebiate y el coñito estaba contento ahora mi hijo me pide unas vergas que yo no sé ni siquiera que son ni que existían ni 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 no sé no sé quiero un que esa verga imagínate que tuve que tomarle una foto a la carta hasta jodear coño y si meteme en google a buscar que verga lo que te pide este malayo muchacho y le tuve que llamar la atención porque pidió algo costoso y le dije eso no te lo va a traer Santa Claus porque te recuerdo que Santa Claus le da regalos a todos los coñitos del mundo y Santa Claus no te va a gastar a vos o sea lo que cuesta es cinco regalos para vos no se atan egoísta y malparido no señor pide a la Santa Claus una cosita lo demás su papá y yo vemos cómo resolverlo y así hicimos y ese es el llamado que les hago hoy que todos tengan una feliz navidad pero por favor complazcan a sus hijos de manera consciente de manera que los otros niños no se sientan mal oyeron bueno me retiro muy lentamente ya saben no sean más de otro cutrú estamos en las fiestas navideñas recordemos que la navidad no es no es dar regalos la navidad es el nacimiento de nuestro salvador del niño Jesús muy importante que recuerden que el 24 de diciembre es el cumpleaños del niño Dios y que más allá de dar objetos tenemos que dar amor y gracias al señor porque nos regaló a su hijo para salvarnos así que bueno me despido y ahora sí muy lentamente los quiero los vemos vamos a ver